Hola masoneritos, bienvenidos nuevamente a mi canal, yo soy Ferela Prieto de Ferela K. El día de hoy vamos a hacer una decoración de torta que ya tocaba porque no hemos estado haciendo mucha decoración, pero en los videos anteriores hemos estado tocando postres que también me lo habían estado pidiendo. Hoy vamos a hacer una decoración de torta de luau, así tipo hawaii, y con eso les voy a enseñar una técnica de papel de ajo. Por si no saben, abajito les voy a dejar en la cajita de descripción la receta que hicimos de Batacoon Italiano que fue en el video pasado, porque vamos a trabajar con esa receta. Vamos a rellenar y vamos a enrazar la torta para que ustedes vean que sí aguanta climas calurosos, ya que ese es como un merengue un poco daily, por así decirlo, pero con esa receta no les va a fallar. También les voy a dejar por acá mi Instagram, por si no me siguen, ahí siempre voy avanzando, y por ahí también les lancé el tema de la técnica de papel de arroz, así que si no me siguen, vayan corriendo porque siempre voy adelantando por ahí. Y nada más, vamos a empezar con la decoración. Lo primero que voy a hacer son mis flores. Voy a usar pasta de goma y también este cortador que es el más parecido que encontré para hacer las rosas o flores tipo hawaianas. También para reposar mis flores voy a usar esta esponja que es súper práctica y la pueden conseguir en cualquier tienda de repostería. Lo primero que hago es estirar mi masa, voy a hacer el mismo procedimiento con todas y voy a comenzar a cortar mis flores. Luego voy a pasarlo a la esponjita y como pueden ver tiene como un huequito y voy a profundizar ahí para darle como que más volumen a nuestras rosas o flores. Y ya así quedarían todas nuestras flores listas y las vamos a dejar reposar aproximadamente 40 minutos. Ahora lo que vamos a hacer son nuestras hojas. Acá estiré también pasta de goma color verde y con un bisturí voy a darle la forma de la hoja ya que para las que no tienen un cortador exactamente de hoja y aparte que necesitamos de muchos tamaños, pues les aconsejo que lo hagan con el bisturí y ya verán que pueden sacarlo desde la más pequeñita hasta la más grande. Vamos a hacerle a la hoja como que unos detalles con algunas herramientas como la rayita clásica en el medio que tiene y a los costados también. Estas hojitas las vamos a pintar con polvos de pétalos, un color un poco más fuerte, un verde más oscuro que el que hemos usado para nuestras hojas y lo vamos a dejar también secar de 30 a 40 minutos. Luego acá ya tengo mi torta forrada, si quieren saber este paso abajito en la cajita de descripción les voy a dejar como empasto y como forro una torta. Esta torta la he empastado con el butter cake italiano. Ahora lo que voy a hacer es la falda, es muy fácil, solamente vamos a estirar el color verde y vamos a comenzar a hacer tiras. Tiras casi del mismo tamaño o un poco más, 1 o 2 centímetros más que el alto de nuestra torta para que la falda pueda caer bonito. Cuando ya tengamos casi nuestra falda completa vamos a comenzar a cortar la parte superior con bisturí, más que todo para que nuestras tiras queden parejas. Y ahí es donde también vamos a ubicar nuestras flores porque va a ser como un pequeño soporte para que se vea como levantada. Y ya quedaría así nuestra torta, ahora la vamos a dejar secar y vamos a aplicar ahora la técnica del papel de arroz que tanto, tanto les había dicho que los iba a mostrar. Lo primero que hacemos es estirar marrón. Marrón en este caso porque yo voy a hacer como una cara hawaiana clásica. Lo primero que hago es estirarlo y no lo voy a hacer tan delgado porque necesito que me quede un poquito grueso porque a la hora de aplicar el papel de arroz voy a comenzar a estirar más. Entonces no quiero que me quede una masa muy delgada ya que esto lo voy a pegar directamente a la torta sin previo forrado de masa elástica. Así que necesito que sea un poquitín grueso. Si ustedes desean primero pueden forrar su torta normal como lo hacen y luego aplicar estas tiras de madera. Pero yo en mi caso no lo voy a hacer porque yo voy a hacer las tiras gruesas. Una vez que ya haya estirado voy a agarrar pegamento comestible. Si no saben hacerlo solamente es goma tragacanto y agua o se mece. Entonces voy a aplicar por toda la superficie donde va a ir mi papel de arroz. Acá pego bien mi papel de arroz. Trato con el alizador de que quede bien bien prensado porque no quiero que se me desprenda. Y luego con color marrón, en este caso yo estoy usando el de Elimar, voy a comenzar a pincelear directamente al papel de arroz. Necesito que este color sea puro para que de ahí pueda quedar como que esas vetas de madera y no se vea un color solo como que un marrón nada más. Sino como que varias tonalidades. Entonces voy a comenzar a echar así en varias vetas, en varias partes, color marrón. Luego de eso voy a agarrar agua y voy a sumergir mi pincel con el mismo que he estado pintando marrón para que también me pinte mi agüita marrón. Y voy a comenzar a pincelear todo el papel de arroz. Todo el papel de arroz tiene que estar con agua. Para que así a la hora que sirve nuestra masa pueda romperse perfecto y nada esté seco. Ningún ladito del papel de arroz tiene que estar seco porque si no esto se va a levantar. Entonces lo que hacemos es bien bien humedecer todo nuestro papel de arroz, toda la parte superior. No solamente pueden hacer el color marrón, pueden hacer varios otros colores y aplicar esa textura en otras tortas. Por ejemplo en las tortas geodas que se ve muy bonito. Luego que ya hemos terminado de agregar el agua e inmediatamente vamos a comenzar a estirar. Voy a agarrar mi rodillo y para que no se me pegue voy a agregarle manteca. Manteca hidrogenada, no mantequilla porque este le puede dar un poco de color. Así que vamos a usar manteca muy poco, la verdad es solamente para que no pegue. Y vamos a comenzar a estirar. Estiramos el alto de nuestra torta y medio centímetro más. Para que así como que sobresalga un poquito. Ya saben que a la hora que cortamos también puede achicarse. Y vamos a comenzar a estirar, a estirar la masa para que nuestro papel de arroz vaya rompiéndose. Y vaya quedando ese efecto súper bonito de madera. Y así queda pues nuestra técnica súper bonita como pueden apreciar. Me ha encantado, la verdad es una de mis técnicas favoritas como les digo. Y ahora lo que voy a hacer es cortar simplemente tiras más o menos de 5 centímetros de ancho y de alto. Va a depender mucho del tamaño de su... Y acá les voy a enseñar rápidamente como coloqué las tiras y la parte superior. Simplemente corté un círculo del mismo diámetro del queque que he utilizado. En este caso es de 14 de diámetro. Así que lo hice tal cual. Y luego voy a pasar a pegar las tiras. Cuando peguen las tiras yo les recomiendo que si no han hecho un previo forrado como en mi caso. Peguen bien las tiras. Únalan bien. Ya que estas pueden tender a separarse un poquito. Entonces siempre hay que fijarlas. Y así ya quedarían todas nuestras tiras puestas. Como ven le da un efecto totalmente a madera. Y es una técnica como les dije que no solamente puede servir para madera. Sino para dar texturas a otros tipos de torta. Ahora lo que voy a hacer es colocar mis flores. Las flores yo se las recomiendo. Como son un poco salidas. Están como que sobresaliendo de la torta. Con el agua pueden resbalarse o caer. Entonces les aconsejo que usen pegamento comestible. En caso no encontrasen en donde viven en su país un pegamento ya hecho. Ustedes lo pueden hacer simplemente con goma tragacanto y agua. Listo. Lo dejan reposar y ya van a tener su pegamento comestible. Haré la nariz y para hacer la nariz es muy fácil. Simplemente vamos a hacer como un cono. La parte de arriba más delgada y la parte de abajo más gruesa. Ya que la parte de abajo vamos a dividirla en dos. Que va a ser como las fosas nasales. Y con este boleador lo voy a comenzar a bolear. Para hundirle la parte de adentro de la nariz. Para la boca voy a estirar más elástica color blanca. Y voy a comenzar a bordear con mi bisturí como en forma de reloj de arena o de ocho. Ahora lo voy a pegar y voy a buscar el centro de mi torta para comenzar a pegar la parte de la boca, las naricitas y los ojos. Acá he hecho varias tiras de varios colores. Ustedes pueden elegir los colores que gusten. Varias tiras entre delgadas y gruesas y también bolitas. Y todo eso lo voy a aplicar para la decoración de la cara. Y lo único que vamos a hacer ya con todas nuestras tiras, nuestras bolitas, círculos. Es agregarlo a la cara y hacer como figuras, figuras abstractas. Acá ya es nuestra imaginación para poner donde más queda bonito. Usar tonos de colores vivos y hacer pues varios tipos de detallitos. ¡Suscríbete al canal! Y luego ya para finalizar voy a colocar las flores que hicimos primeramente porque ya secaron. Como les dije, hagan pasta de goma para que se mantengan firmes y paraditas y con el transcurso de las horas no se les va a caer. Yo estoy usando la pasta de goma que es limar, que la verdad que es una de mis favoritas. Y bueno, se las recomiendo si todavía no la han usado. Así que solamente ya terminamos de colocar nuestras hojitas en la parte superior. Y ya quedaría nuestra torta. Le hice estas antorchas con brocheta y la parte de abajo donde dice al hoja también lo hice con la textura y la técnica del papel de arroz. Y bueno paseleritos, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado la nueva técnica que hemos empleado el día de hoy. Y como les dije, ustedes pueden aplicarla en diferentes colores porque es una textura que se ve muy muy bonita. Y ahora que está full full la tendencia en todo lo que es papel de arroz, papel de azúcar, espero que lo puedan practicar en casa. Si es así, si les ha gustado este video regálame un like y no olvides de suscribirte si todavía no te has suscrito. Por acá les voy a dejar mis redes sociales. Siempre como les dije al principio soy muy activa en Instagram y en Facebook lo tenemos como grupo. Ahí ustedes pueden ingresar, pueden buscar ayuda o simplemente mostrar su trabajo que van haciendo. Si quieren pedir también algún consejo lo pueden hacer. Y bueno, ahora sí ya me despido y nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.